hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más con viajando con frank bueno mis amigos hoy les traigo un nuevo recorrido por lo que es esta ciudad de chaluteca comenzando este recorrido justamente en esta calle que me conduce hacia el municipio de marcovia al oeste pero yo me dirijo al este hacia lo que es donde se encuentra el mercadito verde el popular mercadito verde que se encuentra aquí en este barrio creo que el barrio graneros o barrio el hospital no sé aquí al lado izquierdo es el mercadito verde así que espero disfrute de este vídeo que estoy trayendo en esta ocasión estaré dando un pequeño tour por lo que es barrio el hospital y barrio corbeta estaré tomando lo que es la décima avenida décima avenida ya me estoy aproximando a esta décima avenida que al lado derecho me conduce hacia el antiguo estadio foto flores lago pero yo estaré tomando al lado izquierdo para para ingresar a lo que es el barrio del hospital y dar un pequeño tour mostrándoles cómo se encuentra el barrio hospital y parte de barrio grande barrio corbeta aquí estoy justamente en lo que es la décima avenida como les repito al lado derecho me lleva hacia lo que es el antiguo estadio foto flores lago pero yo estoy girando aquí con rumbo hacia lo que es el hospital general del sur así que amigos si este vídeo es de tu agrado no olvides regalarme un me gusta y si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones opción todas para que youtube te indique cada vez que suba nuevo vídeo seas el primero en ver recuerda es totalmente gratis y aquí estaré girando al lado izquierdo lado derecho mis amigos se encuentra lo que es el hospital yo estaré rodeando estaré rodeando lo que es este hospital del sur de choluteca para salir en lo que es barrio corbeta y dar un pequeño tour por lo que es este fabuloso barrio corbeta en este barrio corbeta se encuentra el cementerio general del sur el cementerio general de choluteca ese cementerio fue inundado mis amigos en allá por el año 1998 tras el paso del huracán mich pero que hoy en la actualidad se encuentra totalmente restaurado y aquí al lado izquierdo estoy cruzando nuevamente por lo que es el marcadito verde y al lado derecho por donde se encuentran las oficinas de la teletón yo estaré ingresando estaré girando aquí al lado derecho y aquí de frente mis amigos déjenme decirles que es una colonia privada creo que es la colonia de santa marta o residencial no sé pero aquí yo estoy ya lo que es este barrio creo aquí es barrio el hospital porque estoy tras detrás del hospital el hospital está aquí al lado derecho este muro que podemos observar es el hospital yo creo que si aquí es barrio el hospital así que en la cajita de comentarios si tú sabes si este es el barrio el hospital o barrio corbeta pues déjamelos saber y y y y y y y esta calle déjenme decirles que es una calle que ya termina en lo que es el cementerio aquí al lado izquierdo es ya lo que se encuentra el cementerio creo que aquí ya es barrio corbeta al lado derecho al lado izquierdo podemos observar las tumbas donde se encuentra el cementerio de cheluteca y voy a girar al lado derecho para salir nuevamente a lo que es el hospital así que mis amigos desde la sultana del sur cheluteca honduras te envío un caluroso abrazo hasta donde te encuentres pero aquí ya es barrio corbeta yo estaré dándole aquí recto en lo que es este barrio corbeta cheluteca cheluteca esta calle mis amigos al lado izquierdo me conduce hacia lo que es el cementerio el lado derecho me lleva hacia lo que es el boulevard choroteca y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video